Hola Miser, ¿cómo está? Solo pasé por aquí para decirte no esperes que las cosas sucedan. Haz que las cosas sucedan. Y también para recordarte que hoy es domingo. Suelta Facebook, suelta WhatsApp y dale tiempo a tu familia. Recuerda que el tiempo que tú no le dediques a tu familia, mañana tú vas a desear dedicárselo. Los hijos crecen, el tiempo pasa. Entonces, soltemos la computadora y salgamos a la calle a decirle a la vida, estamos vivos. Busquemos el contacto físico porque esto ha hecho que el contacto virtual a veces se convierta en nuestra propia visión. Oh Namah Shibaya, Namastea donde todos somos uno y yo ahora voy a pagar todo porque voy para una parada de mi gente de la India. Jema Chandi.